No sé si tú me recuerdas, no, no lo sé Fuimos novios en la escuela, yo fui aquel muchacho El que en silencio te amó Aunque ha pasado el tiempo Lo que sentía todavía no ha muerto Desde la despedida me estoy muriendo de amor Yo te vi parecí, ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa, tu libro en la mano, tus lágrimas secando Él te iba hablando, en el oído muchas cosas bonitas Y tú ibas llorando a causa de nuestra despedida Yo te vi parecí, ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa, tu libro en la mano, tus lágrimas secando Él te iba hablando, en el oído muchas cosas bonitas Y observando, me ahogaba de destichas Ahora me duele pensar que con otro tú estás Y mi amor de seguro ya no tiene lugar Nunca yo encontraré a ninguna mujer Que me entregue cuerpo a cuerpo lo que es el que debe Y en las noches de oro, porque te extraño mi amor A Dios yo le imploro, que vuelvas pronto Yo sé que he sido un tonto, por no luchar por tu querer Por causa de tus padres, yo te tuve que perder Yo te vi parecí, ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa, tu libro en la mano, tus lágrimas secando Él te iba hablando, en el oído muchas cosas bonitas Y tú ibas llorando a causa de nuestra despedida Yo te vi parecí, ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa, tu libro en la mano, tus lágrimas secando Él te iba hablando, en el oído muchas cosas bonitas Y observando, me ahogaba de destichas Lágrimas que al correr queman el alma Es como estar encerrado y no tener libertad Es como vivir en un mundo lleno de oscuridad Porque a mi lado tú no estás Oh yeah Yo te vi parecí, ibas llorando y con él de brazos Llevaba tu bolsa, tu libro en la mano, tus lágrimas secando Él te iba hablando, en el oído muchas cosas bonitas Y tú ibas llorando a causa de nuestra despedida Todavía me acuerdo de ti No hay motivo si no estás aquí Y olvidarte, cada vez es más imposible Necesito que vuelvas a mí Dime cómo puedo hacer para llegar a amarte Y abrazarte fuerte Y no negarte Pues yo no te olvido, te veo en todas partes Aunque estás ausente Aunque estás ausente Aunque estás ausente Aunque estás ausente Dime cómo puedo hacer para llegar a amarte Y abrazarte fuerte Y no negarte Pues yo no te olvido, te veo en todas partes Aunque estás ausente Me pregunto si piensas en mí Ya que estar sin tu amor no es vivir Quisiera verte Y abrazarte Y abrazarte Y te cuido, me harías tan feliz Dime cómo puedo hacer para llegar a amarte Y abrazarte fuerte Y no negarte Pues yo no te olvido, te veo en todas partes Pues yo no te olvido, te veo en todas partes Aunque estás ausente Aunque estás ausente Dime cómo puedo hacer para llegar a amarte Y abrazarte fuerte Y no negarte Pues yo no te olvido, te veo en todas partes Aunque estás ausente Aunque estás ausente Aunque estás ausente Yo que tanto te quise Y te entregué mi corazón Nunca esperé una traición De esta manera Te la vine a cantar En la ferrera Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal con traición Y no hay reparación Porque siento que estalló Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal con traición Y no hay reparación Y no hay reparación Porque te guardo rencor Aunque sé que no está bien Sé que tú en el fondo a mí me vas a comprender Cómo te atreviste a acostarte con mi friend Y con tu cinismo lo llevas al mismo hotel Donde aquella noche yo te hice sentir mujer Pero qué ironía tan triste que te da la vida No me abandones Dios mío Aunque sé que no está bien Sé que tú en el fondo a mí me vas a comprender Cómo te atreviste a acostarte con mi friend Y con tu cinismo lo llevas al mismo hotel Donde aquella noche yo te hice sentir mujer Pero qué ironía tan triste que te da la vida ¿Quién sanará esta herida? Nunca lo pensé de ti mi amor Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal con traición Y no hay reparación Y no hay reparación Y no hay reparación Porque siento que estalló Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal con traición Y no hay reparación Y no hay reparación Porque te guardo rencor Ahora debo continuar Tan difícil que será olvidar Los momentos que te supe amar Pero el de allá arriba me da fuerzas Para tener que aceptar la verdad Continuar Tan difícil que será olvidar Los momentos que te supe amar Pero el de allá arriba Pero el de allá arriba me da fuerzas Para tener que aceptar la verdad Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal con traición Y no hay reparación Porque siento que estalló Esa prueba de amor Una perrera Victoria Combat Suelta el ritmo monstruo Oh no Oh no Madre No sabes cuánto estoy sufriendo Ahora que ya no te tengo Perdóname mamá Si te pago mal Sufro Porque no supe valorarte Porque tampoco supe darte El cariño que una madre se merecía Es que tú eras tan especial Recuerdo aquellos días que solíamos pasar Cuando tú me decías Nunca te voy a dejar Esas palabras dulces no las voy a olvidar El día en que todo sucedió Me dijo hijo mío Tenemos que hablar Y yo le dije madre me tengo que marchar Pues hoy es mi día y tengo que celebrar Llego a mi casa y de repente no está Pues yo me pregunto dónde estará Pero por mi mente nada pasó Estaba borracho y sin sentido Al día siguiente tocaron la puerta Me dice un agente Tengo una noticia Yo le digo yo Que es lo que pasó Me dicen tu madre Amor tú Madre No sabes cuánto estoy sufriendo Ahora que ya no te tengo Perdóname mamá Si te pago mal Sufro Porque no supe valorarte Porque tampoco supe darte El cariño que una madre se merecía Solamente yo les quiero decir Al que tenga su madre Pues hágala feliz No dejen que el destino Le haga una mala jugada Y se lleve a tu madre Y tú sin decirle nada Solamente yo les quiero decir Al que tenga su madre Pues hágala feliz No dejen que el destino Le haga una mala jugada Y se lleve a tu madre Y tú sin decirle nada Ahora yo me estoy lamentando Mi vida está triste, está hecha a pedazos Mi alma está vacía, ya no puedo más Quisiera yo tenerte a mi lado, mamá Madre Madre No sabes cuánto estoy sufriendo Ahora que ya no te tengo Perdóname mamá, si te pago mal Sufro, porque no supe valorarte Porque tampoco supe darte El cariño que una madre se merece Esta vez es el monstruo Junto a Macerdy Boy Romantics Night Ay amor Amor, como te sueño Sin tus besos Yo me muero Ay amor Como te quiero Sin tus besos Yo me muero Se acaba el tiempo Se hace tarde Para salvar mi corazón Se fue muy fácil desplazarme Y olvidar todo mi amor Es que seré como el cantante Que su voz Que su voz perdió Como aquel niño Sin su madre Que solo quedó Ay amor Como te sueño Sin tus besos Yo me muero Ay amor Como te quiero Sin tus besos Yo me muero Amor Amor Te necesito Sin tu cuerpo Yo fallezco Yo fallezco Amor Te necesito Sin tu cuerpo Yo fallezco Ay amor Ay amor Como te quiero Sin tus besos Yo enloquezco Ay amor Como te amo Sin tus besos Yo me muero El monstruo Master DJ El mismo Red Boy Dedicado para la traidora 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 Porque a tu hombre Lo engañas conmigo Siempre a toda hora Aunque te ama Te quiere Y el jura Que eres tu señor Traidora Yo soy aquel Que siempre te acompaña Cuando quedas sola Soy un pecador Lo acepto Pero tú eres una traidora Traidora Porque a tu hombre Lo engañas conmigo Siempre a toda hora Traidora Aunque te ama Te quiere Y el jura Que eres tu señor Traidora Yo soy aquel Que siempre te acompaña Cuando quedas sola Soy un pecador Lo acepto Él no te complace Pero te da amor Pero a ti te gusta Este caballo Que soy yo Que solo con mirarme Te llenas de pasión Pero para mi Tú solo eres diversión Mientras él te ama Te busca Te da lo que te gusta Dinero y placeres Pero en la cama Tú quieres a este perro Que le gusta Andar con varias mujeres Tú eres una traidora Traidora Mujer pecadora Llegará la hora Que él se descuente Y te vas a quedar sola Por ser traidora Traidora Mujer pecadora Llegará la hora Que él se descuente Y te vas a quedar sola Por ser traidora Porque a tu nombre Lo engañas conmigo Y siempre a toda hora Aunque te ama Te quiere Y el jura Que eres tu señora Traidora Yo soy aquel Que siempre te acompaña Cuando queda sola Soy un pecador Lo acepto Pero tú eres una traidora Traidora Porque a tu nombre Lo engañas conmigo Siempre a toda hora Traidora Aunque te ama Te quiere Y el jura Que eres tu señora Traidora Yo soy aquel Que siempre te acompaña Cuando queda sola Soy un pecador Lo acepto Como yo no hay otro Tú me dices el potro Porque cuando yo te beso Y te acaricio Tu cuerpo alboroto Pero tú no entiendes Que a mi no hay dulzura Porque para mi Tú solo eres una aventura Entiende Que a mi no existe el amor Porque para mi Eres un amante el montón Si quieres amor Ya lo tienes a tu lado Que es aquel varón Que tú le pones Los cachos Conmigo valía Una y muchas veces Pero tu traición Este hombre no merece Traidora Traidora Mujer pecadora Tú eres una traidora Traidora Mujer pecadora Llegará la hora Que se descuente Y te vas a quedar sola Por ser Traidora Traidora Mujer pecadora Llegará la hora Que se descuente Y te vas a quedar sola Por ser Traidora Porque a tu hombre Te quiere y el cura Que eres su señora Yo soy aquel que siempre te acompaña Cuando quedas sola Cuando quedas sola Escucha Master DJ ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás amor? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con otro? ¿No lo amas? ¿No? ¿Estás fingiendo que todo acabó? Y mueres por mi amor Y hoy te pregunto nuevamente ¿Qué se siente? Que no puedes olvidarme No Fueron bellos momentos Que nunca podrás olvidarlos No Aunque pasen mil años Sin mí no podrás olvidarme ¿Qué se siente amor? Llora por tu error Tú no puedes arrancármelo Yo te amé con todo el corazón No podrás olvidármelo Aunque pasen mil años Sin mí no podrás olvidarme ¿Qué se siente amor? Llora por tu error ¿Cómo te sientes sin mi amor? Oh no ¿Cómo te sientes sin mi amor? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente amor? Llegar a casa y ver la foto Abrazándonos Abrazándonos Aquella noche en aquel parque Te regalé una flor Y al escuchar esta canción ¿Cómo te sientes? Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Pensé que eras Diferente A todas las demás Pero me di cuenta Que tú eres igual A las que vienen y van Y hoy te pregunto Nuevamente Que se siente Que se siente Que no puedes olvidarme No Fueron bellos momentos Que nunca podrás olvidarlos No Aunque pasen mil años Sin mí no podrás olvidarme Que se siente amor Que se siente amor No Más 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 Dorey 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 Lloro ¿Por qué no estás junto a mí? Lloro ¿Por qué me has hecho sufrir? Y lloro Nunca hay tiempo para mí Hoy me marcho lejos Lejos de ti Yo lamento todo el cariño que no me has sabido dar Me has dejado al olvido y tengo que aguantar Cuando quiero estar contigo solo me toca esperar Porque otros siempre tienen el primer lugar Y lloro porque no estás junto a mí Y lloro porque me has hecho sufrir Y lloro nunca hay tiempo para mí Hoy me marcho lejos, lejos de ti Si supieras cuánto tuve que aguantar Tú no sabes lo que es la felicidad Para ti solo existe la vanidad Solo quiero quien me quiera en realidad Quien me llene de besos me haga vibrar Y en sus brazos el cielo poder tocar Y lloro porque no estás junto a mí Y lloro porque me has hecho sufrir Y lloro nunca hay tiempo para mí Hoy me marcho lejos, lejos de ti Adiós me voy amor, que seas feliz No lucharé más por ti Adiós ya se acabó, quiero salir Un mundo espera por mí Adiós me voy amor, que seas feliz Y lloro porque no estás junto a mí Y lloro porque me has hecho sufrir Y lloro nunca hay tiempo para mí Hoy me marcho lejos, lejos de ti Bésame Bésame Que esta noche serás nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Como quisiera tenerte entre mis brazos Y arroparte mi amor como un abrazo Si no te apuras cada minuto, cada segundo Que yo estoy sin ti es un dolor de imaginado Esta noche yo te haré el amor, amor Sentirás frío y también calor, calor Cuando te agarres con mis manos, te destrozaré Y sentirás el placer Bésame Que esta noche serás nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Acércate Que esta noche serás nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Esta noche saltemos las barreras Y déjate llevar y déjate llevar por lo que sientas Entrarás en estado de shock Cuando sientas en el fondo el calor de mi amor Esta noche saltemos las barreras Y déjate llevar por lo que sientas Entrarás en estado de shock Cuando sientas en el fondo el calor de mi amor Bésame Que esta noche serás nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Acércate 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 Que esta noche serás nuestra y solo Amame Deja el miedo porque el tiempo pasa Sé que tú no tienes temor Porque lo deseas como yo Hoy los dos haremos el amor Y sentirás que el amor Lo inventamos tu y yo Sé que tú no tienes temor Porque lo deseas como yo Hoy los dos haremos el amor Y sentirás que el amor Lo inventamos tu y yo Cuando estés conmigo Duele Los detalles que vivimos Duele El recuerdo y tu olvido Duele El que yo te haya perdido Cuando llegues a casa Duele Y mires muy adentro Revisa bien tus cosas Y encontrarás las rosas Que corté para ti mujer Simplemente yo Las corté para ti mujer He esperado que tú no te fueras Duele Que tú no estés conmigo Duele Los detalles que vivimos Duele El recuerdo y tu olvido Duele El que yo te haya perdido Porque quisiste irte tras las cosas vanas y negras Que brillan perdiéndote en su luz Tureza mía No me dejes caer Distintivo Puso Dios en mi al nacer No veo el tiempo ni hora mujer Azúcar de mi Puro café Balada de amor A ti te contaré Lo duro que es perder Duele Que tú no estés conmigo Duele Los detalles que vivimos Duele Duele El recuerdo y tu olvido Duele El que yo te haya perdido Porque la vi de nuevo En esa noche oscura Mientras corría en mis sueños Detrás de su figura Alucinando siempre estoy Porque te fuiste de mi Alucinando siempre estoy Porque te fuiste de mi Séllate Segunda Oh 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 Ya no siento tu cuerpo cuando tocas mi cama Se congela mi sangre, no te escucho excitada Me desnudo en tus ojos y me brindas la espalda Yo no entiendo por qué rayos me rechazan Dime si me quieres o me engañas Dime si me quedo o me voy Te lo juro que yo acepto lo que sea Pero nunca que me engañes, eso no Dime si me quieres o me engañas Dime si me quedo o me voy Te lo juro que yo acepto lo que sea Pero nunca que me engañes, eso no Porque ya estoy cansado de este triste silencio Llegas de nuevo a casa y no tienes deseos Me desnudo en tus ojos y me brindas la espalda Yo no entiendo por qué rayos me rechazan Dime si me quieres o me engañas Dime si me quedo o me voy Te lo juro que yo acepto lo que sea Pero nunca que me engañes, eso no Fuera de mi vida te tengo que olvidar Aquí está Al morir Solo una copa más Y déjame embriagar Mi sufrimiento Todo el tiempo tú a mí me mentiste Poco a poco tú me destruiste Ya yo no quiero volver a verte Porque yo Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Aunque el sangre me se herida Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Y ya no queda Y ya no queda otra salida Fuera de mi vida Te tengo que olvidar Fuera de mi vida Te tengo que arrancar Fuera de mi vida No te quiero ver más Fuera de mi vida Yo Lo siento Siento Este es un tormento Mento Mucho lo lamento Ya no aguanta el sufrimiento Por eso muere bien lento Lento Echaste al olvido Vido Solo quería un amor correspondido Ay sí No, 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 no No te importó mi dolor De mí tú te burlaste Jugaste con mi amor Mi fama y mi dinero Fue lo que te importó Y una jugadora Fue lo que me tocó Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Aunque sangre me se herida Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Y ya no queda Y ya no queda otra salida Fuera de mi vida Te tengo que olvidar Fuera de mi vida Te tengo que arrancar Fuera de mi vida No te quiero ver más Fuera de mi vida Fuera de mi vida Te tengo que olvidar Fuera de mi vida Te tengo que arrancar Fuera de mi vida No te quiero ver más Fuera de mi vida Solo una copa más Y déjame embriagar mi sufrimiento Solo quiero un trago más Que me haga olvidar lo que yo siento